¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 964. Un capitulazo, la verdad. No hay acción, pero capitulazo. Porque ya sabéis, Nakamas, que en One Piece, a pesar de ser un shonen, no hace falta acción para que un capítulo sea la osmita. Pero ya sabéis cómo es el canal del Tito Quinto y antes de ir al grano siempre os tiene que contar alguna mierda. Y hoy os vengo a contar el qué, el qué. Y estamos ya en el mes de diciembre, ya hemos entrado, de hecho, bueno, hoy es día 2. Hostia, creía que era 1. Bueno, da igual, hoy es día 2. Y me he propuesto un pequeño reto, digamos, para finalizar el año. Y es que ahora mismo estamos a bordo 88.300 Nakamas, más o menos. Me encantaría cerrar el año con 90.000. Cerrar el año con una cifra tan redonda y casi perfecta como son los 90.000 Nakamas, la verdad es que me fliparía. Así que si sois Nakamas, pues que soléis ver mis vídeos y tal, pero no estáis suscritos, pues os agradecería mucho que os suscribierais. Entonces, si me habéis descubierto, pues más de lo mismo. Prometo no defraudar. Y lo dicho, en resumen, que si me estás viendo y no te importa, no le importa a usted, conviértase en mi Nakama. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar ya con el capítulo que la verdad es que viene cargadito. Está guay el capítulo, para qué engañarnos. Comienza con Oden, pues, un poco con lo que lleva dando la caca, con lo que lleva dando la turra desde que le hemos conocido. Y es que quiere salir al mal, al mal, al mal, ojo, al mal, ojo que es Im, ojo que Oden es Im-sama. Quiere ir al mar, tener aventuras y demás, pero claro, todo el mundo le está diciendo, Y esto mismo se lo dice a Shirohige, que le está pidiendo ir en su barco y no sé qué. Y claro, todo el mundo está flipando en plan, a ver, tío, acabas de intentar matar a nuestro capitán. O sea, estás diciendo de entrar en la tripulación. Y lógicamente, Shirohige... ¿Cómo empezamos? Shirohige le dice a Oden, pues, que precisamente eso. O sea, tío, no vas a entrar en este barco, acabas de intentar matarme y seguro que, aunque seas muy fuerte, eres un tío muy problemático y no puedo dejar que entre alguien así en la tripulación. Vengo de una tripulación mucho peor, que todos éramos así y no salió bien. Obviamente se refiere a Rox. Hay mutuo acuerdo entre todos, entre los vainas rojas y los piratas de Shirohige. Todos están de acuerdo en que Oden no debe salir al mar. Pues, por un lado, uno, porque dicen que es peligroso tenerla en la tripulación. Y otras, pues, porque, coño, va a ser el Shogun y tiene prohibido. Que, de hecho, es un delito muy castigado el intentar salir del país de Wano. Porque, claro, recordemos que es un país cerrado. Entonces, todos menos Oden están de acuerdo. Se queda ahí la cosa. Y vemos al joven Marco Todavía Aprendiz hablando y partiéndose el culo con Inuarashi Nekomamushi diciéndole, ¿cómo que cinco islas? A ver, o sea, ¿cómo que solo hay cinco islas? ¿No lo sabéis? Hay una cantidad incontable de islas por todo el mundo. Cosa que, claro, a Inuarashi Nekomamushi les deja rotísimos. De cinco islas que creían que había a una eternidad. Pues, claro. De hecho, tal vez lo de las cinco islas, que sean justo cinco, es como una especie de guiño. Pues, claro, recordemos que ellos pertenecen a los Mink. A una tribu que no sabe dónde está Raftel, pero sabe cómo funciona. Saben que hay cuatro ubicaciones y en el medio está Raftel. Igual ellos tienen, pues, por lo que se ha ido contando durante los tiempos y los tiempos en el reino de los Mink, pues, ellos creen que hay cinco islas porque son eso, Raftel en medio y las cuatro islas que ubican dónde está en medio Raftel. Igual se creen que son esas cinco islas únicamente. Volvemos a donde nuestro querido señor Oden y Izu, de quien actualmente sabemos que, bueno, actualmente ya no porque ya se han ido a la mierda los piratas de Shirohige, pero bueno, quien era uno de los comandantes de Shirohige, le está diciendo, ¿a dónde vas no sé qué? Y Oden, enfadadísimo, le dice, es que ya no puedo ni ir a cagar en paz, o sea, vale que sea el time yo, pero dejadme un puñetero momento de intimidad. Y bueno, era un poco mentirita eso de que iba al baño porque luego vemos a los piratas de Shirohige zarpando, diciendo que lo mejor era escapar de noche para que Oden no les viese y no sé qué y no sé cuál, y que además que era un gran problema querer llevarse a Oden porque eso implicaría, pues, como un medio secuestro más o menos por parte de los piratas de Shirohige. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Oden es mucho Oden y lo poco que conocemos de él ya nos da a entender qué es lo que va a pasar. De repente una especie de cadena desde la orilla aparece, ¡pum!, y se engancha al barco de Shirohige. ¿Y quién es? Pues efectivamente es Oden, que está ahí, pues, en plan arrastrándose por el agua para intentar subir al barco. Todo el mundo se queda flipando y aparece Izo, quien anteriormente le iba a perseguir hasta el baño, más o menos, pues, y se agarra a Oden. Entonces, ¿qué pasa? Que todos están de, ¡guau! ¿Qué hacéis? No sé qué. Marco se dispone a soltar la cadena para que se queden tirados ahí en el agua y Shirohige aquí se muestra que realmente sí que desea un poquito que Oden se una a la tripulación y le dice a Oden, dejadlo de tirado, pero al chavalín este, es decir, a Izo, subidlo aquí a bordo. Nos hacen un pequeño paréntesis en la tierra de Wano donde todo el mundo se ha dado cuenta de que tanto Izo como, sobre todo, Oden han desaparecido y todo el mundo está cagadísimo porque, claro, nosotros, a pesar de que ahora sepamos qué está pasando y qué va a pasar, para ellos simplemente ha desaparecido. Y volvemos a bordo del barco, bueno, a bordo, a bordo del barco de Shirohige, a bordo, a bordo tampoco, ¿vale? Porque recordemos cómo está Oden. Izo le pide que, por favor, que le dejen en paz, que ya va tocando, pues, subirle y tal, y Shirohige dice que no, que hay una condición que le permitirá unirse a su tripulación y es que aguante tres días dándose de hostias con todo, aguantando el frío, el calor, todo, todo, todo lo que pase ahí mientras Oden esté agarrado, todo eso tiene que aguantarlo durante tres días. Oden lo escucha y con una sonrisa lo acepta. ¿Qué pasa? Pues, bueno, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, hasta aquí queda una hora y el tío, aunque esté hecho mierda, sigue. No sé hasta qué punto vosotros estaréis relacionando la actitud de Oden con la que en su momento tenía Roger y la que tiene Luffy, pero para mí es súper parecida. O sea, estamos viendo que Oden es un monstruo incluso mucho más fuerte que Luffy, proporcionalmente hablando en tema de edades y demás. Oden es de los mayores monstruos que hemos visto hasta ahora en One Piece. Pero comparte como ese sentimiento, esas ganas de querer ir a la aventura, de que les da igual todo, que no sé navegar, pues me da igual, lo intento, fallo, lo intento, fallo. Y al final, si la única opción para poder salir a navegar es joderte la vida y estar tres días enteros ahí en una tripulación de un barco que todavía ni conoces y ya te estás pidiendo unir, pues si esa es la única condición para conseguir hacer una aventura, pues la va a hacer. ¿Y qué pasa? Que eso me recuerda muchísimo a Luffy o a Roger en su momento. Y es que creo que tiene mucha relación el hecho de ser un Kousuki. Y es que tampoco quiero llegar a nada especial con esto, pero cuando veo este tipo de cosas y me pongo a reflexionar un poquillo, es como que me dan muchas más ganas de enterarnos ya de una vez por todas de qué demonios pasó en el siglo vacío, qué relación tienen los Di con los Kousuki, si llegarán a ser incluso de la misma familia o no, no lo sé, pero vemos como que en todas las generaciones hay un Di o un Kousuki que tiene como ese espíritu de querer ser libre de navegar, que ya no solo se queda en los Di, sino también pasa a los Kousuki, con este caso Oden. Volviendo al capítulo, resulta que queda... Nada, aquí quedan 10 minutos, creo que eran, ¿no? 10 minutos eran, vamos a ver el capítulo. 10 cochinos minutos le quedaban a Oden para aguantar y poder unirse a la tripulación y de repente vemos que desaparece y claro, aquí pues todos pensamos, ¿se ha podido perder porque sin más? O sea, después de 3 días casi enteros se jode por 10 minutos, pues lógicamente no. Y es que había ido a salvar a una chavala, porque había oído gritos en una isla de por ahí, de una chavala que estaba en problemas porque iba a ser secuestrada por una tripulación de piratas, que después conoceremos que eran antiguos aliados de Shirohige. La cosa es que estaba pues con bastante problema y aquí se nos presenta el nombre, Toki, Nakamasu, Toki, Toki, sí, la que en un futuro va a ser la mujer de Oden, madre de Momonosuke y portadora de la Kuma no Mi del tiempo, de viajar en el tiempo, al futuro concretamente. Aparece Oden pues destrozadísimo, súper hinchao y tal, y pues todos se espantan al ver a semejante bicharraco, que creen que es un monstruo, de hecho, pero bueno, ya está, pues aquí todos los trámites, se conocen un poquito, pasa el día siguiente, de repente Oden ya se ha recuperado de todo de un día para otro, Toki y Oden empiezan a hablar, y de repente aparecen otra vez los piratas que estaban antes, dando problemas a Toki, que parece que se disponen a enfrentar a Oden, y gracias a Dios que aparece Shirohige, y les corta el rollo, porque como lo intentasen, mueren todos. Y aquí Shirohige dice algo que realmente estaba deseándolo, yo creo, desde el principio, y es que, visto lo visto, a pesar de no haber durado los tres días enteros, si se soltó a falta de diez minutos, fue realmente porque es un tío amable, porque escuchó los gritos de una mujer, y fue a ayudarle, y no sé qué, entonces, ala, introducido. Y Toki también, venga, a la tripulación, a bordo. De hecho es gracioso, porque a Oden le dice, tienes que estar tres días dándote dioscias con todo para aguantar, y luego Toki le dice, ¿puedo unirme a vosotros? Y Shirohige le dice, haz lo que quieras. Además, la forma en la que Shirohige le dice que puede unirse a Oden, la verdad es que me encanta, porque se ve epicidad por parte de Shirohige, y una emoción increíble por parte de Oden, con esta viñeta que dice, vamos a partir hacia una aventura que superará todas tus expectativas, hermano menor. Y de repente, en cuanto Oden se sube al barco, aparecen Nekomamushi e Inuarashi, que estaban escondidos por el barco de Shirohige, pues ahí esperando a que finalmente Oden se montase, y ya está, a la Nekomamushi e Inuarashi también a bordo. Y así, se nos explica por qué, tanto Nekomamushi como Inuarashi, como bien nos explicaron en el barco de Zou, navegaron junto a Oden en el barco de Shirohige. Aquí tenemos la explicación de por qué ellos dos, y no todos los vainas rojas. Simple y llanamente, pues porque sucedió lo que acabamos de ver. A todo esto destacar que Toki, en todo momento, nos explica que ella lo que quiere es ir a Wano. Primero se lo dice a Oden, y pone una cara que es buenísima, o sea, de askeado total, y luego se lo explica a Shirohige cuando ya están a bordo, y pone la misma cara, o sea, este capítulo además de epicidad, de cosas interesantes, también ha tenido bastante humor, por ejemplo con esta tontería de las caras, y no sé, a mí ha sido un capítulo que lo estoy leyendo muy a gusto. También toques cómicos mete, cuando ya Oden está dentro de la tripulación, pues claro, Oden está emocionado, porque está conociendo todo nuevo, animales nuevos, y va a por ellos, cosas raras nuevas, de repente ven un barco enemigo que quieren robar, pues coge Oden, y lo corta por la mitad, dejándolo hecho mierda, sin que les haya dado tiempo a los demás a robar, o sea, vamos, Oden siendo Oden. Y sinceramente, en los pocos capítulos que llevamos con él, que creo que son dos, tres capítulos como mucho, me está encantando el personaje. Está entrando rápidamente, en cuestión de dos, tres capítulos, dentro de mi top de personajes favoritos, por cómo es, lo fuerte que es de por sí, y todo. Ya veréis el momento de la muerte, ya veréis cómo vamos a estar de jodidos todos. Y ya entramos en lo último del capítulo, donde se nos revela una cosilla interesante, y vemos a un personaje aún más interesante. Oda es directo, claro, sin que tengamos que comernos la cabeza y dar vueltas, aunque es algo que yo ya comenté, en cuanto conocimos a Toki y su habilidad, y es que de repente, por lo visto, le preguntan a ella qué edad tiene, y dice que tiene 26 años, pero que viene de hace 800 años, es decir, del siglo vacío. Lógicamente, todo el mundo se lo toma a risas, a bordo del barco de Shirohige, pero está claro que es verdad, o sea, tiene la habilidad de viajar al futuro, como hemos visto claramente, haciendo viajar a todos los demás, 20 años después, pues es obvio que viene del siglo vacío, y si viene aquí, seguramente sea para evitar algo que todavía más adelante puede ir a peor, porque claro, ella no puede viajar al pasado, entonces no puede arreglar lo que ya está hecho, pero sí que puede evitar que pasen más cosas, que seguramente sepa que pasen a consecuencia de cosas que han pasado en el siglo vacío, entonces está viajando al futuro hasta encontrar la época correcta, la idónea, para salvar a todos. Lógicamente Toki no ha venido a este presente por Wano solamente, no ha venido para Kaido, no ha venido para salvar de las manos de Orochi y de Kaido, al clan Kousuki y no sé qué, porque eso en toda la historia del mundo, es una mota de arena de mierda, si Toki viene aquí, es por algo más allá de Wano, es por el gobierno mundial, es por algo mucho más serio, lo que pasa es que por cómo se han ido desencadenando las cosas, quizás la mayoría de importancia se la hemos dado de momento a lo que está pasando en Wano, los vainas rojas que van a quitar del poder a Orochi y no sé qué, pero realmente eso está clarísimo que no es por lo que Toki viene. ¿Y cómo termina el capítulo Nakamas? ¿Cómo termina? Pues en cierto mar, nos cuenta el narrador, y de repente vemos otro barco que tal vez nos suena un poquito más, el Oro Jackson, barco del que todavía en ese momento no es rey de los piratas, sino que es un gran pirata, Goldy Roger, vemos a unos enanos pero súper jóvenes, Marco, o sea Marco no perdón, Shanks y Baggy, leyendo las noticias un poco enfadaos, un poco enrabetaos, porque ven que todo el protagonismo se lo está llevando Shirohige, que además ahora ha entrado un samurái que debe estar súper loco, del país de Wano y en la tripulación y no sé qué, y les da rabia pues porque no están teniendo el protagonismo que realmente ellos quieren tener, a lo que de repente vemos a Roger de joven, o sea ya tenía el bigote y tal, pero todavía se le ve un poco más joven que como le solemos ver de normal, y vemos que dice Roger que quiere conocerlo, ¿esto qué quiere decir Nakamas? pues que este flashback ya de por sí estaba siendo la hostia solo con la historia de Oden, de cómo quiere salir al mar, no sé qué, no sé cuál, lo que vendrá todavía por parte de Oden, pero ya de repente vemos en el anterior capítulo que se nos abre un abanico y aparece Shirohige, ya son dos putos monstruos del que estamos conociendo el pasado, no solo estamos conociendo el pasado de Oden, también el de Shirohige, ¿y qué pasa? al igual que en el capítulo anterior nos abrió el abanico de Shirohige, ahora coge Oda y nos abre el de Roger, el del rey de los piraras del que no sabemos prácticamente nada, o sea hasta ahora sabíamos más casi de Shirohige que de Roger, pues ahora coge y nos mete a los dos grandes de la era pasada, de la antigua era, a Shirohige y a Roger junto a Oden, y seguramente la aparición de Roger no se quede aquí en esta viñetita de mierda, sino que Roger se encargará personalmente junto a su tripulación de ir a donde Shirohige y de encontrarnos con este trío monstruoso de verdad. Y con esto termina el capítulo Nakamas, la verdad es que repito, me ha encantado y me parece que ha sabido Oda retomar un poco la antigua esencia del One Piece, que a pesar de que no esté Luffy, es que fijaos lo increíble que es One Piece, que la mejor, bueno, a mis ojos y a los de muchos que yo sepa también, la mejor parte de One Piece está desde Shabaudi hasta Marineford, por el final de Marineford más o menos, vale, toda esa etapa de Impel Down, Marineford tal, es de los mejores momentos de One Piece para muchos de nosotros, y si os fijáis, solo está Luffy, no está en los Mugiwaras, y ahora mismo estamos en un flashback que está siendo súper interesante, y no es que no esté en los Mugiwaras, es que no está ni Luffy tampoco, o sea, nos están metiendo otros personajes, cuando Luffy todavía no, ni había nacido, y nos está pareciendo súper interesante, y esto es lo bonito de One Piece también, que no hace falta que esté el prota ahí todo el rato para que sea interesante, si no está Luffy dando hostias, no es interesante, pues no, porque Oda durante 20, 21, ya 22 años creo que son, se ha ido montando una base, unas bases increíbles dentro de One Piece, que permiten poder recurrir a un millón de cosas, y que nos sea interesante, un día iremos a los revolucionarios, y será la hostia, otro día iremos con los piletas de Kurohige, y será la hostia, ahora estamos yendo con Shirohige, y Roger, y Oden, y está siendo, y será aún más la hostia, y eso es lo bonito de One Piece, cómo está creando todo, y de hecho yo en este capítulo me he sentido un poco nostálgico, en el sentido de que ha retomado un poco el antiguo One Piece, este como más de sentimiento de aventura, de a ver qué pasa, no sabemos qué va a pasar en la siguiente viñeta, y eso repito, que no están los mugiwara de por medio, que es con quien nosotros hemos tenido esa sensación de aventura, pero Oda ha sido capaz de meternos en una antigua era, y estar metidos ahí como si fuera prácticamente el presente, y disfrutarlo como si fueran los mugiwara los que están ahí, con lo que sinceramente, a mí este capítulo me ha encantado, no ha habido acción, pero es que ya sabéis que no hace falta, como he dicho antes. Y nada más Nakamas, hasta aquí llegaría la review de este capitulazo, os recuerdo lo del objetivo de los 90.000 Nakamas, a ver si nos suscribimos y conseguimos llegar ahí poquito a poco a los 90, antes de este 31 de diciembre, y pues nada más Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, y lo dicho, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.